Y apoyando este teatro que apuesta por juventudes, ¿no? A Lucerico Mijares, que le dieron su primer protagónico. ¿Cómo ve todo este cambio generacional en el teatro? A mí me parece fantástico tener una nueva versión del Mago de Oz con una hija de dos personalidades y artistas muy destacados, Lucero y Mijares. Y vengo a ver si puedo saludar a Angélica María y a Angélica Vale, que hace mucho que no las veo. Luis, con tanto tiempo en el medio artístico, ¿cómo has visto, por ejemplo, estas partidas de grandes actores que se nos han adelantado? Ay, querido, no me toques ese son porque de veras que estoy muy adolorida. Le digo adiós a Ernesto Gómez Cruz, que fue como mi padre cinematográfico, que me enseñó tanto sobre la actuación en cine. A Telma Durantes, a María del Carmen Farías, a Rosario Zúñiga y así se va el collar de perlas deshilándose y lo sentimos mucho en la comunidad porque son conocimientos, experiencias a las cuales ya no vamos a poder acudir personalmente, pero nuestro corazón está en siempre. ¿Pero sí creo que estas nuevas generaciones, perdón, puedan tener a lo mejor el legado de ellos mismos o se pierdan el camino? Pues no, yo no creo que los legados se pierdan. Lo que sí creo es que a veces no se reconoce lo ordeno. Pero ninguno de nosotros estaríamos aquí sin estas personalidades de los escenarios y las pantallas porque marcaron, transformaron, heredaron y aunque no estemos conscientes de ello, pues algo nos toca. Sí, pero sí se nos está yendo una generación de grandes actores que difícilmente se pueden reemplazar. Yo no vislumbro una generación que pueda cubrir estos espacios. ¿Tú cómo ves esta situación? No, pues bueno, ¿cómo vamos a reemplazar a Chaplin o a Buster Quito o a Claudio Obregón o a Ana Ofelia Muguiá o a Ernesto Gómez Cruz? Imposible reemplazar lo que hay que... Ay, el maestro López Tarso, por supuesto, que acaba de cumplir un año de haber partido. No, 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 pues eso lo que podemos hacer es seguir su ejemplo y ya sabemos que la receta, la excelencia, es la pasión y la dedicación constante. ¿Crees que eso es lo que le hace falta de pronto luego a las nuevas generaciones de actores, esta pasión por la carrera? Yo creo que la pasión existe. Lo que se nos olvida un poquito es que todo cuesta y que para ganar hay que invertir y entre más inviertas, más ganancias vas a tener. ¿Qué proyectos tienes actualmente? Televisión, teatro, cine... Yo estoy en la Compañía Nacional de Teatro y voy a reestrenar próximamente un espectáculo que se llama Sendero de Suicidas en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el 2 de mayo. Y después vamos a reponer una obra que estrenamos el año pasado que se llama La conversión del diablo donde hago una guerrera azteca de la resistencia de Cuauhtémoc. Una comedia muy importante de Carlos Pascual dirigida por Martín Acosta. ¿Cómo ves que a la fecha, más de 10 años, todavía sigue marcando tendencia una de las telenovelas en las que trabajaste para volver a amar? A mí, mira, se me enchinan los pelitos porque la verdad me electrizo porque fue una telenovela que hicimos con gran amor todos. Éramos el equipo muégano, fuimos a todos los cumpleaños, grabábamos todo el día, nos íbamos a comer juntos, pasábamos los fines de semana en algún lugar conviviendo. Ya no está Becky Jones. Mira, de veras, es que ha sido una temporada muy dura, nuestros maestros, nuestras amigas, y a mí realmente me emociona mucho que para volver a amarse a un clásico de la televisión mexicana, felicito mucho a sus productores, a Roberto Hernández, a Giselle González, gracias a los directores, Eric y a Francisco, y me parece que ha sido un grandísimo acierto de la producción de Televisa haber hecho esa telenovela. Nomás no paran de pasarla. Yo ya me había despedido de Rosaura, pero el público que es tan amoroso no me deja despedirme de ella. La gente me reconoce, les gustó mucho mi trabajo, y realmente yo solo digo gracias, 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 vida, porque tengo un personaje icónico de la televisión. Hoy se ve, hoy vienes a una celebración donde lo que contaba es la actuación. Actualmente, pues, cualquiera puede meterse a la actuación, porque un influencer ya tiene ahí muchos likes, ya tiene un lugar en las telenovelas. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, dicen que esta carrera es de resistencia y que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Yo me aprecio de haber cumplido 50 años ya de trayectoria, porque empecé a estudiar a los 10 años de edad. Sigo estudiando, me sigo actualizando. Me gusta estar con personas que les guste mantener su nivel de excelencia y no pensar que porque son ellos suceden las cosas, sino porque trabajamos es que hacemos que suceda. Esas son cuestiones de mercadotecnia, pero yo siempre les digo a mis alumnos que el trabajo siempre se nota. Y como decía un compañero mío hace muchos años, la revolución en el momento más inesperado hace justicia. Muchas gracias. Gracias.